qué tal gente bienvenido todo el mundo a ultimate chicken horse bueno gente bienvenidos al episodio 3 de la serie de ultimate chicken horse en esta ocasión vamos a probar tres niveles bueno a probar vamos a probar en primer lugar un desafío hecho por nada menos que el señor ex violinista hay un hay un desafío que yo no lo sabía y esto me dijo mira aquí tiene es violinista un mapa creado para que lo puedas probar a modo de desafío sin tener que estar poniendo trampas al rival por el nivel ni nada y le vamos a dar unos tries para que lo veáis y luego jugaremos un par de niveles de los que trae el juego ya ya de serie para para que les echéis un ojo también y nada poco más que deciros la verdad os estoy dejando abajo la descripción como siempre mi canal de tweets y poco más que contaros people ultimate chicken horse episodio 3 espero que os guste picho estás coño y esto qué es niveles de la comunidad creo que hay no lo sabía yo eso si hay niveles creados por la comunidad mira este este que puede ser que lo haya creado retox violinista mira vamos a probar a es violinista hostia retox vio 13 13 13 y hostias vale no pongas nada no pongas nada espérate creo que había una manera para hacerlo sin esto o sea que todo el rato es paune a vas pero vamos a sabes cómo te digo sí para no para no tapar el camino vaya no sé si se puede poner por aquí por fuera y ni nada yo he puesto y la moneda por ponerla no te deja por fuera no me deja por ningún lado creo que aquí no molestaba ahí no molestaba vale pon cosas que no que no molesten una moneda bueno una puerta la pongo yo que sé dónde la pongo buena pregunta buena pregunta dónde pongo yo esto pregunta aquí ahí en la meta eso es ahí está bien entonces creo que esto se podía hacer en modo carrera o algo así espérate luego luego probamos a ver ya me uní pichu papasito pero que ha pasado no vaya palma yo voy aquí tranquilamente ah que bien para que tardas un poquito de pasar por ahí porque hay una movida para poner espérate un segundo espérate un segundo tranquilo tranquilo hay una movida que es el modo en vez de fiesta lo pones en modo a ver creativo desafío creo que era en modo desafío y ahora venir los venidos para abajo por el pozo pichu por el pozo a tu izquierda se ha quedado mirando la nada dicho papasito pichu papasito si no vienes ya sabes lo que te va a pasar mira pichu ahora manejas el puntero mira pichu este es tu puntero elige un personaje y pulsa la sobre él ya luego lo manejas vale ahora vente para acá se salta con la por aquí por aquí abajo por aquí abajo pichu allí se salta puede saltar sobre las paredes para el de para acá ahí estamos ahí está creo que en modo desafío estabas todo el rato saliendo sabes y sin poner objetos ni nada y sé vale venga hay que intentar llegar hasta el final vale vale va a ser jodidamente imposible no 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 vale vale salta muchas veces pichu sobre la pared me pincha el orto adiós tiene que tiene que morir pichu vale bien pichu sube pichu adiós ya te da igual nada reintentar venga va 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 joder no que malo soy lo bueno es que la flecha de abajo te la cubre mi calaver tenía que haber saltado yo creo que hay que hacerlo del tirón sí hay que hacerlo del tyron sí es complicado es un pliegaete sí no madre mía que malo soy a ver reclut estoy estoy siguiendo las flechitas oh qué buena no joder chaval espectacular mira pichu hostia eh ha pillado flechita también 3 2 1 al ataque estoy estoy aguantando avanti toda avanti toda las putas flechas a coño que se me olvida que se puede correr me cago en la cona a mierda las putas flechas con las putas cajas ha sido la culpa o mamá este está complicado si vamos me pinche bueno ahí tienes una flecha cubierta algo es algo a ver el pollito a ver el pollito está pasado mismo que a mí caja me cago en todo lo que se me caja tuvo la culpa la paquín caja tío vengamos vamos o re plátano no vamos de nada hombre adiós qué malo soy hostia no se veía ese no se veía muy bien qué difícil es si menos reto pichu papasito es buen reto a ver a ver cuidado con el pollo guacho que yo paso primero y tanto como que me quedaba y ataca bueno mi cuerpo mi cuerpo te cubrirá ya no de eso no te cubre la cona y pichu no ha pasado al principio todavía ya vamos son normal ahora jugamos un normal pichu esto ya es un reto personal no volvete volvete ahí me he pinchado rápido me he pinchado por re plátano por ansias hoy no tengo a nadie que me cubra la espalda que ahora no adiós que ha sido eso has aparecido muerto no sé por qué no lo sé me ha visto adiós la pega un cabezazo a la sierra esta la ha caído mal sí a tres intentos más chicos ya voy vale pichu con el gatillo derecho del del este corres más me pinche me pinche wey y tú también wey a quien caja hasta luego lucas un intento a ver no tío pensaba que me he liado con el camaleón y eso que soy de otro color pero me he liado me he liado ahhh sí si las que están abajo agáchate si las que están arriba sí 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 es que mucha locura eh vamos camaleoncio vamos 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 me cago en la fa no me maté me reventé wey un último intento venga va la última mira la sí que sí la última eh va vamos ahí está muertísimo porque cuando yo entre te cierro el portal eh qué pedazo de cabrón no pues había abierto pero no me ha dado tiempo eh con cuidado con cuidado vale no mierda la pelotita wey ahhh esto lo tengo que intentar yo a ver vamos a vamos a volver a la casa árbol Hostias Bueno, esto luego si quieres arreglo entre tú y yo Sí, sí A ver, espérate que me he caído para abajo Yo también me he caído, estamos igual de torpes A ver, ¿dónde hay que ir? Ah, mira, al templo Hay que ir al templo ¿Dónde está Pichu? Se ha sentado en el sillón Sillón de mando compartido Ah, es que va a compartir el mando con alguien O sea, es como que va a estar doble partida Eh, Pichu, vamos Vamos, pabila Elige un personaje y vente No le veo por la labor, eh Yo no le veo muy por la labor Al final, Pichu, lo voy a tener que Lo voy a tener que funar ¿Está en modo creativo esto? ¿Modo creativo? Ah, sí Ahí está Vamos, Pichu, sube para acá que te funo No nos hagas esperar Entramos igual Porque somos dos Estos botando aquí arriba Sí Ahí está el nivel Vale Uh, me la ha quitado A ver Vale, hay que pillar esa mierda, eh Vale ¡Ay! Me pinché ¡Vamos, güey! Momo quiere jugar para Héctor Flippy ¡Mono! ¿Mono o mono? Creo que ponía Momo No me he fijado No sé si ponía Momo o mono No me he fijado Un cañonaco, mira Hostia Lo pongo Aquí me sirve Me sirve Me sirve No, no, no Palme Mira, Pichu también ha hecho lo mismo que yo Ahí está ¡Bien! Solitario Me ha empatado Sí Vale A ver Uy, alguien se ha matado Y no sé quién Mírale con la moneda Mi monedita Ay, la monedita, güey Vale, con la calma Con la calma Podemos pillar esa moneda O sea, demasiado ansiarme Cógela Inténtalo No, no, no Con una suficiente A ver La puta moneda, tío A ver Agujero negro para mí ¡Qué perro! El agujero negro creo que lo voy a poner Yo creo que aquí puede quedar bien ¡Qué perro! ¿Qué? ¿Cómo esquivo eso? ¿Y cómo esquivo eso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué me he matado? ¡Ah, que hay algo dentro del templo! ¿Qué adentro? ¡Qué cabrón! ¿Cómo la has esquivado? ¡Qué mamón! A tomar por culo, chaval No sé ni cómo he pasado por ahí Flipas, Pedrito Oye, ¿hemos terminado? Sí ¿Al final? Sí, sí Ojo, cuidado, eh You win Al final Entraré a Discord No creo, papasito Hoy estoy con reclo aquí En el Discord En plan Solipandis Estamos Solipandios ¿Embarcadero, por ejemplo? Tú que te los conoces mejor Venga, va El embarcadero es divertido El embarcadero mismamente Ahí está, Pichu, papasito A ver A ver la embarcación Vale, viene una ola rápida, ¿vale? ¡Ah, ya sé cuál es! Empieza a venir una ola Y tenéis que correr de la ola, ¿vale? Sí, 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 sí Mira, Pichu, qué guarro Qué malintencionado, ¿eh? Sí, sí A ver, la voy a poner aquí Venga Vamos a ponerlo easy-peasy No, 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 no Easy-peasy no ¡Corre, cabrones! ¡Uuuh! ¡Jole! Adiós ¡Hopa! ¡Ay, mierda! Ahí está Porque ha llegado primero Sí I'm first Estaba fácil esta vez Vamos, vamos Que hay que correr solo para adelante Ojo A ver Espera, Pichu está pensando Está cargando el Windows A ver Bien, Pichu, bien puesto ahí, papasito ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy vivo! ¡Vamos! ¡Todavía no estoy muerto! ¡Ah! Espera, espera Lograré subir, ¿eh? Lo haré Tardo o temprano Lo haré Aquí ¡Bien! ¿Qué llevas? ¿Un jetpack? Primero un jetpack ¡Hostia! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ah! ¡Espero que quiera el jetpack ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Qué pedazo de mamón! Prefiero esta monedita ¡Oh! ¡Qué perro! Bueno, no mueres un poquito Ahí me da la moneda No, no me apetece ¡Voy a llegar! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ahí estamos! ¡Monedita! ¡Qué guarro! ¡Ay! Me la ha quitado En Tommy Gepetto Bueno, voy a ponerla aquí ¿Por qué no? ¡Me pillo! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! ¿Esto que vuela infinito? ¡Madre mía! ¡Infinito, infinito! ¡Hola, chaval! Se ha hinchado Se ha hinchado ¡Bien! ¡Madre mía, chaval! No sé ¡Va, viva, viva! ¡Me salgo del mapa! ¡Olé! ¡Camaleón ultimate! ¡Soy el camaleonaco! ¡El buen camaleonaco! Vale, vale Sí, señor Ojo, cuidado